Finalizan los Libres 1 del Gran Premio de Spa en Bélgica, de Fórmula 1, segunda sede de Mark Verstappen, y fijaros cómo comienza el holandés, 1.43.3, medio segundo más rápido que el segundo, Piastri, se han escondido los McLaren, ahora vamos a ver todo. Pero una cosa muy curiosa, amigos y amigas, segundo Gran Premio consecutivo que al menos en Libres 1, Checo Pérez no tiene a Hug Birg, fijaros el detalle, es Richard Wood, ya directamente, por maniáticos avanza hasta la retransmisión de Fórmula 1, ya te lo dijimos, en Libres 1 de la última carrera, pero es que, fijaros qué tremendo, que esto no lo hicieron en el anterior Gran Premio, te lo muestran con el nombre y todo, diciendo, mira, aquí en el box de Checo Pérez se están haciendo cosas para que cambie. Y os digo, esto pasó en Abu Dhabi 2023, pero en ningún momento, en dos carreras consecutivas, por lo tanto, parece que Red Bull se esfuerza en hacer mejorar a Pérez, eso parece suficiente para Pérez, para poder tener un buen ritmo en Spa, curvas de media y alta velocidad que, como decíamos, se le atragantan mucho más a Pérez con el Red Bull, pues lo vamos a ver, amigos y amigas, tenemos buenas noticias y otras no tan buenas, nos vamos con el resumen, esperemos que McLaren se esté escondiendo, y también si puede ser Mercedes, pero hemos visto un poco atrás, Ferrari ya se le espera sufrir, y Alonso, amigos y amigas, sigue igual, el Aston Martin intentando progresar, a ver si entiende ese coche. Vamos con el resumen. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y la noticia estaba ahí, fijaros como no estaba otra vez Hubbeard, Hubbeard, por lo que vemos, está intentando ver Red Bull, si de verdad el problema es Vir, si de verdad el problema es otra cosa, y os tengo que decir, y lo vamos a ver con la mayoría de radios, no todas, que se le ha prestado muchísima atención a Checo Pérez, otra cosa son los tiempos que ha conseguido, a una vuelta, no en ritmo de carrera, vamos a verlo absolutamente todo, incluso ya os digo que vamos a escuchar radios de Checo, vamos a ver a Checo pasando momentos complicados, vamos a ver a Ricciardo también pasando momentos complicados, como podéis ver aquí, increíble todo lo que vamos a seguir, pero es que ha sido una jornada tremenda. Vamos por el principio, porque comenzaban los Libres 1 de Gran Premio de Spa, y todo con mucha emoción para ver si este Red Bull tenía mejoras, tenía mejoras Alberto, pues no, se confirmó justo en Libres 1, no antes, que más Verstappen cambiará motor, por lo tanto, 10 posiciones de sanción como estaba previsto, pero no confirmado hasta los Libres 1, así lo decían en la zona España, cómo salía Verstappen, como un torpedo, 1'44'7, era la vuelta del holandés, 1'47'1, la primera de Sergio Pérez, a 2'4, tomando sensaciones, obviamente, no queremos en la primera vuelta chocarnos, etc., y fijaros cómo Verstappen bajaba, 1'44'5, aquí 1'44'7, fijaros que baja dos decimitas Verstappen con el neumático duro, haciendo las primeras pruebas con un neumático que les da igual gastarlo, es para tomar el feeling, y de feeling te habla Checo Pérez, mientras los McLaren no estaban rodando fuerte, los Mercedes no se encontraban, y los Ferrari estaban intentando progresar, fijaros que Checo Pérez no tenía feeling en la entrada, decía, fijaros que eso ha sido lo que ha repetido casi constantemente, muy buena relación con Richard Wood, lo que dijimos en Sport Maniáticos, en Libres 1 se vuelve a corroborar, en la curva 6, en la 9 y en la 10 tienes pérdidas con Max, en la 1 y en la 17 o 18, ahora no recuerdo cuál era, estás teniendo un mejor ritmo, para que veáis que estaba todo super al milímetro, incluso a Checo, cuando se estaba quejando se le ha dicho, Checo, ¿quieres que como hemos hablado antes, que si pasaba esto, hagamos un cambio de setup? Ahora lo vais a ver todo, porque se han centrado muchísimo, y a mí me ha gustado mucho, lo que no me ha gustado tanto es el rendimiento, fíjaros, 46.0 a 1.5 de Max Verstappen, fijaros como por ejemplo, Checo Pérez lo decía, ¿no? Fijaros, escuchad. Esto son comunicaciones con su ingeniero directa. Con Richard Wood, ya sabéis, no está juzgando. Ya veis que la comunicación es fluida, Checo habla de que tiene algún problema pero que está bien y que necesita acostumbrarse, ¿no? Y vemos que parecía prometedor, ¿no? La relación entre Checo y Vir, ya os digo, McLaren bastante dibujada de mientras, y estábamos intentando ver si los dos Red Bull podían estar arriba. Checo insistía, no tengo feeling en la entrada, ahora se colocaba 1.5 con 46.0, 4 vueltas de neumático, y estaba intentando pillar el ritmo, ¿no? En ese momento Hamilton se colocaba segundo, a seis décimas de Verstappen. Fijaros que lo hace con el neumático medio, Verstappen con el neumático duro. Parece que aquí puede sufrir más Mercedes. Yo creo que Red Bull o va muy, 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 muy bien Verstappen, porque Checo Pérez no se lo ha visto también, al menos a una vuelta. Ahora veremos ritmo de carrera también. ¿O realmente los otros se han escondido mucho? Esa es la duda que me queda, porque normalmente suele haber muchas menos distancias. 44.5 de más Verstappen, fijaros aquí con su sexta vuelta aún mejorando. Parecía que Verstappen se sentía cómodo con la configuración de coche. Y aquí venía Checo Pérez, 45.9 a 1.3, ya veis, 44.5, 45.9, esto es consecutivo, a cinco décimas mejorando el tercer y el primer sector. Las curvas de media a alta velocidad, donde hay más chicha, por decirlo de alguna manera también, podríamos decir que es el segundo sector, ¿no? Segundo sector donde Checo Pérez parece ya, y después de Hungría, después de la remontada decíamos, esperemos porque las curvas de baja velocidad, ya lo sabemos, que se le dan mejor a Checo, Hungría es así, vamos a ver qué pasa en el próximo circuito. Pero todo pintaba que, y más viendo a Wood, podía funcionar, ¿no? Aquí le dicen lo que os comento. Checo, en este momento está 1.3, y Wood dice, Checo, si no te sientes con feeling como estaba diciéndolo continuamente en la entrada, podemos hacer el setup que estaba previsto antes de comenzar la sesión, ¿no? Y fijaros que Checo, cuando le dicen eso, dice, porque le pregunta, Richard Wood le dice, dime si no estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, mejor dicho, traducido, ¿no? Hazmelo saber. Y entonces, fijaros que Checo dice, no creo que sea el setup, ¿vale? Está mal traducido, ahí Checo ha dicho, no creo que sea el setup, simplemente creo que es una sensación de feeling en la entrada. Por lo tanto, Checo no se sabe qué han hecho, porque cuando se meten en box no se habla, pero parece, y fijaros que lo han dicho, lo hablamos en el garaje, mientras le daban informaciones a Norris de dónde estaba Ricciardo por las vueltas rápidas, etcétera, y Checo Pérez parecía que no quería hacer ese cambio de setup, ¿no? No sabemos si el cambio de setup es cambiarle la parte de arriba, ya que ya le daban la pera limonera, o le dejaban con el bazooka, no lo sé, pero era un cambio más agresivo que unos clics. Aquí vemos Leclerc, radio de Ferrari, fijaros que Leclerc, cuando realmente no está con el coche, se siente muy, muy, no sé cómo decirlo, tensionado, es que no sé cómo definirlo. Seguro que lo definís mejor en los comentarios, pero fijaros lo que dice a Brian y le dice a su ingeniero, por favor, no me hables cuando estoy en vueltas rápidas, ¿no? Un Leclerc que en unos libres uno ya no le puedes hablar ni en vueltas rápidas, claramente está con un coche que probablemente sea difícil de conducir y está intentando sacar el máximo petróleo posible, ¿no? Ricciardo se colocaba en decimocuarta posición con el Visa Cash, que recordemos que está rindiendo muy bien las últimas carreras este coche, sobre todo con su noda, más que con Ricciardo, y fijaros que en este momento se colocaba en decimocuarta posición, Checo Pérez estaba noveno a 1.3 de su compañero equipo Verstappen y los dos Mercedes, como se habían colado George Russell y Lewis Hamilton, a medio segundito, los dos Mercedes y Piastri Norris, no entendemos, es un circuito que a priori se le debería dar bien, estamos seguros que a ritmo de Ferrari no van a estar como es lo que parece aquí, pero eso es lo que ha pasado, ¿no? Checo Pérez se metía en boxes, décima posición, el asturiano Fernando Alonso décimo tercero y Carlos Sainz, el mejor de los hispanos, sexto, con el mismo tiempo que Norris, con un McLaren, un Norris que se le ha visto algo dubitativo, ahora lo vamos a ver con algún error normal, está pillando las medidas, piensa que mejor que lo hagas esto ahora porque en la carrera probablemente te vas a pegar de zumbidos con Verstappen, bueno, Verstappen sale penalizado, veremos, Piastri se colocaba cuarto y de mientras veíamos Russell que era el primero que salía con neumático blando, todo esto era para probar y obviamente batía Verstappen, pero ojo al dato, solo lo bate por tres décimas, insisto, esto es un circuito de muchas rectas y tal, solo que le apretes un poco de un motor, yo creo que aquí tres o cuatro décimas te las sacas rápido, pero bueno, ahí está el dato, Verstappen mal, seguro que no va a ir en Bélgica, eso ya es una variable que podemos aislar, fijaros que pone el neumático blando y le mete ocho décimas, a Russell y en el último sector se marca un amarillo, es decir, no mejora, o sea, pelita, pero Piastri, fijaros que ahí, sin hablar mucho, se coloca con el mejor último sector, segundo, a siete décimas por eso, ¿a dónde viene Checo con el neumático blando? Pues se coloca a un segundo de Verstappen en quinta posición, con Richard Wood y sin Hupir, estamos viendo un Checo que tiene problemas muy similares a los que hemos visto en el pasado, ¿no? A una vuelta le cuesta muchísimo configurar el coche y veremos en ritmo de carrera, ¿no? Bueno, Ricciardo a 1.5 mejoraba, se colocaba en séptima posición con ese neumático blando a seis décimas de Checo Pérez, por lo tanto, hay que tener confianza, una cosa es que estamos a un segundo de Verstappen, que parece bastante inalcanzable para Pérez este fin de semana, no sé que cambie mucho la configuración del coche o Checo coja mucha confianza, pero sí que es verdad que por delante de equipos de media tabla, que parece tontería, pero pasar a Q3 para Checo ya sería comenzar las clasificaciones mejor que muchas otras de las últimas carreras y podrían hacer un buen resultado, si hay ritmo de carrera, ahora lo vamos a ver. Checo le preguntan, oye, ¿cómo te has sentido ahora con este intento de blando? No sé si han hecho un cambio de setup, ya te digo, hay radios que no se escuchan, pero dice que es mejor, pero el feeling es lo que estábamos diciendo, ¿no? El feeling, todo el rato Checo Pérez insistiendo en la entrada, cuando entra, no tengo feeling, ahí no sé cómo voy a reaccionar, etc. Sobre todo, ya insisto, segundo sector. Piastri se coloca segundo, 43-9 a medio segundo otra vez de Verstappen. Los McLaren mejoran un poquito, pues se siguen manteniendo muy lejos, pero muy lejos de lo que es el Red Bull de Verstappen. ¿Por qué pongo brutal aquí y curva 7 rebaja a la 6? Esto es algo, yo veo todas las radios, ya lo sabéis, y con Humbir, este tipo de detalles tan así, tan específicos y tan buenos, me parecen más, me recuerdan más a cuando habla Lambiase con Verstappen que cuando habla Humbir con Checo Pérez. Y me gusta, Richard Wood parece que se entiende mucho mejor. Fijaros en lo que le dice, le dice, la mayor pérdida la tienes en el sector de en medio, y tienes que tener en cuenta que ahí es donde pierdes con Verstappen. En la curva 7 la mayoría, te aconsejo que en la 6 vayas un poquito más flojo para poder apretar más fuerte en la 7. ¡Buah! Yo he escuchado esto y he dicho, ahora sí, ahora sí que Checo Pérez tiene un ingeniero que con Richard Wood, si se lo deja de oficial, ojalá estén libres en 2, porque para poner a Humbir que ya sabemos lo que va a pasar, yo dejaría a Richard Wood, porque no le han salido tan bien los libres 1 como los últimos, pero está claro que la manera de expresarse, cómo lo recibe Checo Pérez, etc., no es la misma. Checo Pérez, ya os digo, ha tenido complicaciones. Fijaros aquí, en este momento, cómo venía, y Checo en este momento conseguía, estaba intentando hacer la vuelta rápida, es el momento que estamos analizando, fijaros los neumáticos rojos, y cómo pasaba por aquí. Fijaros qué riesgo, ¡pam!, aprovechando al límite la pista y tirando algunas piedrecillas que podéis ver ahí, que hay en medio de la pista. Tremendo Checo, apurando al máximo, Checo no me hagas esto mañana que hay 80% de lluvia. De hecho, ya se lo ha dicho el ingeniero, otra de las cosas Richard Wood, que ha hecho muy bien. Checo Pérez, no obstante, también decía que notaba el coche, por ejemplo, bastante ligero. ¿Queréis escuchar radio con Wood? Fijaros cómo le decía al principio de la sesión, que notaba el coche ligero. Para que veáis que tenemos todo. O sea, aquí el que ve por maniáticos le queda claro realmente qué es lo que ha pasado en esta sesión. Y creo que es muy interesante analizar cómo le ha costado a Checo Pérez a una vuelta, perdón, a una vuelta sin zumbir, que me ha tragando. Y al final de la sesión ya han comenzado a probar con neumáticos ya de spin de carrera, neumáticos blandos algunos, etc. Y fijaros aquí Albon, ¿no? El detalle de Albon, para que veáis que muchos se han estado escondiendo y está en la prueba, Albon con un Williams se coloca tercero. Si esto fuera verdad, Carlos Sainz estaría ya fichado por Williams y no estaría esperando que pase en Red Bull, que es lo que ha dicho en las últimas horas. Mírate el último vídeo. Y fijaros, de por maniáticos, aquí en el canal, y fijaros cómo Williams se ponía incluso por delante de Mercedes. El imbatible, sin duda, Verstappen, ¿no? Aquí veíamos Richard Wood en este momento, te lo enfocaban a 22 minutos del final en la pantalla. Norris con el neumático blando, cometiendo un fallo. Norris, va, concéntrate. Que puedes ganar el Mundial, tío. Demuéstralo, que tienes una oportunidad muy grande. Pensad que en el Mundial de Constructores, con Verstappen saliendo el once, y Checo, que parece que en Quali no va a tener una mejor Quali, si no mejora mucho, estamos hablando que esta carrera próxima no, pero para la siguiente ya se podrían poner líderes del Mundial. Y todo esto veremos qué pasa con la famosa supuesta charla que ha dicho Helmut Marko que van a tener el lunes para ver el futuro de Checo. Checo, ya sabéis, que ha dicho que al 100% no va a ser su última carrera en Red Bull. Así que por esa parte estamos tranquilos. Checo otra vez le avisan del sector del medio y fijaros aquí cómo está haciendo la vuelta con el cuarto, ¿vale? Y Checo, aquí, no acaba vuelta, ahora lo vamos a ver, y pide otra, ¿no? Pero antes, Fernando Alonso con el Aston Martin a 1.7, fijaros, si Pérez estaba a 9 décimas, pues súmale 8 décimas más y ahí encontrarás a Fernando Alonso. Lastimosamente, no parece el gran premio de la resurrección que tanto esperamos de Aston Martin para intentar conseguir esa tan ansiada 33, ¿no? 8 vueltas de carrera, el stint de carrera tenía Verstappen, ¿vale? Y fijaros que se marcaba 1.53. El stint de carrera se lo ha tomado muy tranquilo. Verstappen también lo suele hacer algunos viernes, pero demasiado tranquilo y lo he visto. Fijaros que Richard Wood, teniendo en cuenta todo lo que había pasado anteriormente, antes de aquí, le decía, Checo, ni un riesgo aquí. No queremos que nos pase algo en una sesión que no vamos a ganar nada por ganar una décima y que nos hable toda la prensa y petemos el coche. No, Checo, esto no, ¿vale? Así que fijaros que tremenda... Me gusta mucho Richard Wood a mí. La verdad es que lo que he visto poco de él, porque son dos o tres sesiones, la Buda había el año pasado, etcétera, me encanta, me encanta. Otra cosa es que se pueda conseguir lo que queremos. Igualar a Verstappen o estar muy cerca en clasificación, eso va a ser muy complicado. Y ya no es tanto de tema de ingenieros, etcétera, es que es un coche que es difícil de conducir, es un coche que sobrevira mucho, a Checo le cuesta mucho, fíjate lo que te dice en la entrada. Y a veces, pues, si tienes al lado a una bestia como Verstappen calificando, pues por eso decimos, una cosa es estar a tres décimas, que eso sería un buen resultado, y otra cosa es estar a nueve décimas. Ahí hay que encontrar, porque es mucho tiempo. Y Verstappen es bueno calificando, pero no tanto como para sacar nueve décimas a Checo, o sí, pero vamos, yo ahí casi que me tiraría al pantano de que le sacas tres décimas a un piloto, es muchísimo, ¿no? Claro, ahí viene cuando ahora le están haciendo más caso, pero claro, hay mejoras que vienen al coche, mejoras que, obviamente, si quieres crear el Mundial Verstappen, cómo quieres conducir Verstappen, esto te traigo, Checo, si te va bien, bien. Hay muchas variables, pero la variable Hubbeard, en cuanto a feeling se nota, en cuanto a tiempos, ya veis que no, ¿eh? Pero, en ritmo de carrera, como tantas otras veces, hemos visto un Checo muy fuerte. 49-2, 49-8, Verstappen le saca seis décimas, Checo, en esta vuelta, por ejemplo, no en todas la ha sacado tanto, pero ha tenido un ritmo extravagante. 49-7, Verstappen ahí ya estaba entrando en pit, 49-9 Norris, dos décimas más rápido, y 49-7, Sainz, para que veas que puede ser un poco engañoso, porque Sainz estaba rodando ese ritmo, y el Ferrari no creo que vaya a estar tan bien, aunque, bueno, algunos destellos positivos, pero el ritmo de Checo de carrera, me gusta. Otra cosa es que en Quali, si la siguiente sesión fuera la Quali, vamos a sufrir. Ahora, espérate, falta el Libret 2, Libret 3, y lo analizaremos en el formanático. Verstappen venía, bueno, esto ya es el inicio, ¿vale? Porque luego ya directamente, probando ritmos de carrera, los analizaremos mejor, no os preocupéis, pero podéis ver ahí perfectamente, por ejemplo, también lo de Ricciardo, Ricciardo se ha pegado un susto, que un poco más, y revienta el Bisacás, pero no lo ha reventado, a tener la suerte, de conseguir parar el coche, antes de la valla, ¿no? Ya os digo, mucha incertidumbre, de escuchar, ¿veis? Aquí, este es el momento en que nos dábamos cuenta, que no estaba Jusby. Y decíamos, ¡Buah! Tiene buena pinta, ¿no? Con Ricciardo. Pues bueno, vosotros mismos me podéis decir, ¿qué pensáis si creéis que realmente Checo puede conseguir mejorar el rendimiento? Solo llevamos una sesión, fijaros, a nueve décimas, no ha sido fácil para Checo, y no estaba Jusby. ¿Vale? No, sabotaje, sabotaje, Jusby, Jusby. Bueno, bueno, ¿vale? La última, en libres uno, parecía que iba bien Checo con Richard Wood. En esta, esto, a nueve décimas, esto es como Jusby, o peor. Pero el feeling era bueno, y le habían preparado hasta otro setup. O sea, habían previsto que Checo no fuera a estar contento en Red Bull. O sea, siendo objetivos, hay que entender que realmente el tema de Jusby, si te ponen, si coges estos libres uno, no tiene mucho que ver. Por eso digo, datos, datos y veamos, vayamos al fondo de la cuestión. Si Checo Pérez tiene que estar a nueve décimas de Verstappen, pues otros pensarán que sí, otros que no, en lo que estamos investigando. Yo creo que no, es un pensamiento subjetivo, obviamente es mucho tiempo entre dos compañeros de equipo, pero ya sabéis todas las variables que hay. Y quizás, más que la de Jusby, la que más cuenta, a día de hoy, es la de que vengan mejoras, que vayan hacia la conducción del coche de Verstappen, etc. Ahí sí que puedes explicar las nueve décimas que a principio de temporada no estaban, o siete o cinco. Si Checo no tiene feeling en la entrada como te he enseñado, eso es porque Verstappen, cuando mete el coche como una cabra, Verstappen está acostumbrado a conseguir el feeling. Lambiase hace piqui piqui piqui, y todo perfecto. Pues, Lambiase a lo mejor no es tan importante en comparación con Jusby. Hemos visto que Richard Wood, que obviamente, escuchando las radios y todo, esto sí que es un excelente ingeniero, yo prefiero que lo dejen en Libre 2 y Libre 3, cual y tal, y hagamos un par o tres de carreras con él. Pero bueno, la situación es esta. Y también digo una cosa, le estás metiendo otro ingeniero de pista a Checo, que has tardado tres años en cambiárselo, y en teoría se lo cambias en las dos carreras, donde en teoría, según Helmut Marco, hay un ultimato. Uf, pues, uf, ¿no? Pues sin duda, lo que pasa en el ecosistema de Red Bull, que no es nuevo, que miremos Gasly, Albon, etcétera, etcétera. Así es Red Bull, y tenemos que ver cómo evoluciona la cosa. ¿Están prestando atención a Checo Alberto? ¿Qué piensa? Yo pienso que sí, obviamente se nota. Hasta otro setup tenían preparado, pero Checo ha dicho, no me lo cambies, el feeling es en la entrada. A lo mejor Checo sabe que el feeling es por cómo es el coche. Ahí te dejo todos estos datos, que son muchísimos, como siempre, por maniático el mejor resumen que te vas a encontrar. Deja tu like, obviamente, para que se sigan haciendo estos vídeos, que sabemos que nos gustan a todos. Y familia, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Aquí yo no te voy a decir, eh, tú, esto, sí, no sé qué, esto es el bar de la esquina, sí, pero aquí datos objetivos, incoherencia, ¿vale? Así que, dejádmelo en los comentarios. Yo os enseño los datos, y tú me los dices. Yo te enseño un papel, con colores, y tú me dices qué color ves. ¿Ves el rojo? ¿Ves el azul? ¿Ves el blanco? ¿Ves el negro? ¿Ves el amarillo? ¿Qué color ves? ¿Cómo es esta película para ti? Yo, simplemente, te enseño la película. Ya también te doy mis opiniones subjetivas. Ya te digo que para mí, Checo Pérez, no creo que realmente su ritmo, la diferencia real, real, sea de nueve décimas. Pero insisto, esto es una opinión subjetiva, la mía es una, la tuya es otra, la del otro es otra, la del otro es otra, la de Checo es otra, la de Horner, la de Marco, la de Huckbeard, la de Montoya, la de... ¿Cómo se llama? Pierre Wachet, vaya, que ni me salía. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que parte de la profesionalidad de sport magnáticos y objetividad sobre todo nace en eso. Te lo enseño, te digo mi opinión, te digo que mi opinión no vale un peo porque es igual que la de esto y esto, y la única diferencia es que yo estoy aquí delante una cámara grabando y por eso me estás viendo y tú no lo estás. Si te pusieras una cámara a grabar, mucha gente sabría tu opinión. Por lo tanto, las opiniones son subjetivas al final de los vídeos y al principio datos como nos gustan los sport magnáticos. ¿Cómo lo ves? El fin de semana se presenta, veremos en quali, primo de carrera parece que bueno, pero en quali sufriremos. Aunque, se puede adelantar. Os digo un pronóstico, Verstappen 11, Checo Pérez, el tercero. Me veo que no va a conseguir la configuración. Nueve décimas son demasiadas en libres uno. Lo siento, tengo que decir mi opinión. Obviamente, cada uno tendrá su opinión. La leemos en los comentarios. La laudita Escripción Gracias.